de la mañana en la cosa como es correspondiente a este día. Guadalupe Valdés, muy buenos días Guadalupe. Muy buenos días. Guadalupe, bueno conocida por ustedes, ha sido legisladora, pero Guadalupe posteriormente a salir del Congreso Nacional fue designada por la FAO como embajadora especial hambre cero para la región del Caribe y América Latina. Así que le agradezco muchísimo que esté esta mañana y con Guadalupe quiero compartir una buenísima noticia que particularmente a mí me llena de mucha satisfacción y de mucho agradecimiento poder emprender una idea que cuando me la plantearon me parece que es buena y que queremos que ustedes también participen. Y es una iniciativa para integrar a este programa Gente Joven a partir del próximo viernes que vamos a estar aquí hablando de diferentes cosas. Así que Guadalupe, gracias por ese gesto. Quizás podríamos solo decirlo a modo denunciado porque también quiero abordar con ustedes el tema del hambre porque recientemente vi ese mapa y vi mi pueblo ahí y dije, ay Dios Dios mío. Pero bueno, comenzamos con los jóvenes. Bueno, para la invitación de erradicar el hambre al 2030 es un planteamiento que significa que todos tenemos que trabajar juntos para que esto sea posible. Pero el protagonismo lo tienen que tener los jóvenes. Esa es la generación hambre cero y por eso desde la función como embajadora de buena voluntad para América Latina y el Caribe Hambre Cero estamos promoviendo los diálogos que se han realizado ya en varios países de la región pero son diálogos con personas, en organizaciones, en los territorios. Y ahora estamos dando un paso para que esto se pueda realmente masificar a través de los medios de televisión, en este caso a través de un programa que van a ser Diálogos Hambre Cero TV. Y para realizar esto se trabajó con una convocatoria abierta a través de las redes sociales. Tuvimos la buena nueva de que se registraron 115 jóvenes de todo el país, no solamente de el Gran Santo Domingo, pero también de otros países. Esos jóvenes hubo una selección de los mismos y justamente en el día de hoy tenemos la selección de cuáles son los jóvenes que van a participar en los primeros, en los cinco programas que vamos a realizar a través de la cosa como es. Pero debemos decir que estos jóvenes tienen mucha calidad. Los 115 son de gran calidad, de gran potencial. son jóvenes con maestría, jóvenes que cuando se les preguntó ¿qué significa para ti como joven ser la generación Hambre Cero? Indicaron respuestas de calidad, sobre todo de contribuir con el desarrollo del país, con los cambios que requiere la sociedad, con el tema de la equidad. Y también se les preguntaba ¿por qué quieren participar en los programas de diálogo Hambre Cero TV? Y sus respuestas indicaban que es una vía, una forma para realmente expresar su pensamiento y su contribución al país. Yo debo decir, estábamos mirando ahí algunas imágenes de los jóvenes, ahí estaban con Itania, por a los que vean Itania ahí, que ella es profesora universitaria, catedrática y con Anabelica Guichardo, pero ellas fueron facilitadoras. Y Rosario Medina también. También estuvo Rosario Medina. Estuve en dos... ¿Esos son los jóvenes? Esos son los jóvenes, yo estuve en dos oportunidades con ellos al término del trabajo este fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Yo debo decir que son jóvenes muy animados, vienen de diferentes lugares, me puse a ver de dónde vienen, qué tienen ellos, cuáles son sus carreras, qué es lo que buscan, hay pequeños videos. Él siente muy talentosa. La verdad que le dije que qué bueno. Incluso hemos pensado y vamos a tener un programa que les reúna a todos. Estuve hablando aquí en Tele Radio América porque aquí hay un estudio que permite tener público. Entonces un día, por lo menos, hacemos un programa con público, con ellos. Y pensar que van a estar en este programa es algo que me satisface a partir de la semana próxima, será cada viernes, vamos a tener un programa de una hora, con contenidos que tienen que ver con la situación del hambre en el mundo y que tienen que ver con la situación del hambre en República Dominicana, pero sobre todo con las vías y maneras y formas que la FAO está impulsando para que se supere. Guadalupe, finalmente de todos estos jóvenes es hoy que se va a conocer cuáles son los que quedan escogidos. Hay un comité de selección que está integrado por el Ministerio de la Juventud, donde está participando la ministra Robián Nivalcácer. Está también, hay varias comunicadoras, Tatiana Rosario, Elvira Lora, Katy Gutiérrez y Adistén de Alianza ONG y el señor Gianni Delmas de la página, una página web, pero también una fundación dominicana solidaria y nosotros. Este comité va, después de haber hecho esa formación, esa capacitación con ese equipo de docentes que se indicaron, porque no queríamos lanzar a los jóvenes al ruedo sin tener una capacitación mínima sobre cómo comunicar, qué significa incidir el rol de la comunicación. Y también darles alguna información de dónde ellos pueden obtener mayores datos, mayores informaciones sobre el tema del hambre en América Latina y el Caribe, pero también sobre el tema de las enfermedades que se generan hoy día fruto de una alimentación inadecuada, sobre el tema de pérdida y desperdicios de alimentos. Entonces hoy se van a seleccionar esos jóvenes, pero son los que van a venir a el programa y muchísimas gracias Edith por ser incluso no solamente el título de tu programa de la cosa como es, sino de abrir justamente el espacio para que estos jóvenes puedan tener esa oportunidad de ir desarrollándose y de expresar su pensamiento y su compromiso. nosotros en ningún momento les vamos a decir qué ellos van a decir, eso será su propio criterio, su propio pensamiento, porque lo que queremos es que haya una renovación del liderazgo y de los jóvenes en el país y hay que irles dando esa oportunidad. Sí, de hecho ellos están muy contentos, contentas, yo les vi, animados de estar, de que se les tome en cuenta. Digamos que es una perspectiva diferente de la participación y de la participación de gente joven. Así es. Sí, porque aquí tenemos 40 años escuchando a la misma gente. Es que siempre decimos, es que pasa, decimos, el rol lo tienen los jóvenes, las políticas son para los jóvenes, ellos tienen que estar en primer plano, pero los espacios los ocupamos los de la tercera edad, los adultos mayores. Uno lo ve en los partidos, que hasta que no se mueren no es relevo. Así es. La única esperanza de un joven entrar es que se muera uno. Pero lo vemos en las empresas, lo vemos en las asociaciones sin fímenes de lucro. En las juntas de vecinos. En el Congreso. En la movida del barrio tiene que ser la presidenta. Exactamente. Entonces no, hay que darle, hay que darle el protagonismo a los jóvenes, hay que dejarlos, hay que prueba error, ellos podrán hacerlo, pero ese camino va a permitir que se formen jóvenes que asuman un compromiso y que sean esa generación, no solamente hambre cero, sino que serán los jóvenes que van a conducir el país en los próximos años. Guadalupe, vi un mapa y algunos medios recogían de la iniciativa de ustedes acá en República Dominicana, Frente al Hambre, en varias provincias del país. Cuando uno veía ese mapa, me gustaría que nos dijera esas provincias, cuál fue el criterio, cuáles son las provincias que quedaron y la situación específica, digamos los datos, que hacen, que le lleva a un órgano internacional y que está especializado en alimentos, probablemente el más acreditado, en decirnos que son las provincias de República Dominicana donde se pasa hambre. Bueno, la iniciativa 100 territorios sin hambre es una iniciativa que fue lanzada hace pocas semanas desde la oficina regional de la FAO en Santiago de Chile. Y es una iniciativa que se enmarca en lo que ha señalado Naciones Unidas cuando se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible de no dejar a nadie atrás. Esto significa que se han identificado en América Latina y el Caribe cuáles son aquellos territorios donde aún hay situación de hambre, de desnutrición. Pero también como uno de los criterios para seleccionar, porque se identificaron más de 1.900 territorios en toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, había que seleccionar los 100 primeros territorios con los cuales se va a iniciar esta iniciativa. Y esto tiene que ver en el caso de que sean territorios en los cuales se puedan mostrar avances, avances para superar la situación de hambre, de desnutrición, que pueda haber de inseguridad alimentaria y nutricional que pueda haber en los mismos. En el caso de la República Dominicana, estos territorios fueron seleccionados conjuntamente con el gobierno del país, en este caso con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y los criterios son los siguientes. Bueno, son las provincias en las cuales aún, a pesar de los avances que haya en términos de reducción del hambre, aún continúan cifras altas de hambre por encima, en algunos casos 20%, 24%. Es el caso de las provincias que están más en la región suroeste, en la línea fronteriza, pero también la provincia del Ceibo, que es tu provincia, tú lo conoces bien, y es una provincia que tiene altos niveles de situación de hambre y desnutrición. Pero hay otros criterios que son los criterios de avances que ha tenido el país. Por ejemplo, el hecho de haber aprobado la ley 589-16, que es la ley en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, fue un paso importante para el país. Fue en el periodo en el que yo fui legisladora. Y esto se considera en la región como un elemento de voluntad política, de compromiso político del país para poder avanzar. Pero después se aprobó el reglamento para aplicar la ley, que ya fue realizado por el Poder Ejecutivo. Y el año pasado se formuló el Plan Nacional de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional para los próximos, para 2019-2022. Y ya está en proceso el reglamento para establecer la Red Nacional de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y también se estableció, ya se instaló desde el CONASAN, que es el Consejo Nacional del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que está integrado por los diferentes ministerios que conforman el mismo. Entonces, toda esta institucionalidad y estas iniciativas indican que el país está dando pasos para avanzar de manera sostenida en la lucha contra el hambre. Y por eso se eligieron, se eligió a República Dominicana como uno de los seis países en los cuales se iban a desarrollar iniciativas para la iniciativa 100 territorios sin hambre. Estamos hablando de República Dominicana, además del seibo de Pedernales. Pedernales, Jimaní. Estamos hablando de Independencia, la provincia de Elías Piña, Bauruco, Azoa y Barahona. Así es. Prácticamente esa zona que es la parte de la fronteriza. Así es. Si uno piensa en Pedernales o piensa en la provincia de Independencia, en la provincia de Elías Piña, que era la provincia más pobre de la República Dominicana, son situaciones de pobreza que no necesariamente el desarrollo, el crecimiento económico alcanza para que esa gente tenga pan. Exacto. Yo recuerdo haber leído un informe sobre la provincia de Independencia cuando ocurrió la tragedia de Río Blanco. Y era un informe, uno andaba buscando información diferente, por ejemplo, que no tenían acceso a agua potable, las letrinas e incluso la falta de ellas seguía siendo una información válida. Maestros que tenían letrinas en sus casas, que tenían suelos, no tenían cemento, piso en las casas, eran de suelo, de tierra. Entonces uno se encuentra en una gran situación de pobreza y miseria. Pensar, por ejemplo, el hambre ya es lo máximo de la miseria. Bueno, es que justamente cuando hablamos de hambre, tenemos que verlo de manera multisectorial, multidisciplinaria. El enfoque no es como dicen algunos que si hay productos, si hay mercado, hay seguridad alimentaria y nutricional. Hoy día el enfoque es que tiene que haber todo un conjunto de situaciones, de hechos garantizados incluso por el Estado, como son estas políticas públicas para garantizar servicios de calidad. Pero el hambre está vinculado al tema de pobreza. Y para disminuir la pobreza tiene que haber políticas de trabajo, de empleo, pero también de salarios justos. Las personas tienen que recibir un salario justo por el trabajo que realizan para poder entonces tener la capacidad de adquirir los alimentos que necesita. Pero también se habla de un enfoque nutricional en el sentido de que no es comer mucho, es comer de manera saludable, de manera sana. Así que, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Por ejemplo, las nuevas enfermedades que están incluso afectando a nuestro país y al resto de América Latina son las enfermedades, los hipertensos, pero también la diabetes y la obesidad. Y estas enfermedades son el resultado de una alimentación inadecuada, saturada en grasas, en sales y en azúcares. Y eso hay que cambiarlo. Pero hay que hablar también de la calidad de los alimentos, cómo se siembran, cómo se cosechan los alimentos, que hoy día se utilizan grandes cantidades de agrotóxicos, de productos químicos que son muy dañinos para la salud. Uno lo ve con República Dominicana, que en Europa nos rechazan un contenedor de vegetales, porque tiene agroquímicos en exceso, lo consideran contaminante para sus ciudadanos, pero nos lo comemos nosotros aquí. Así es. Nos lo comemos nosotros aquí cuando vamos al mercado. Así es. Y además el criterio, compramos entre más grande una zanahoria, que no parece zanahoria, sino que parece una ullama. Así es. Uno cree que es más lindo. No, las zanahorias no se dan así. Así es. Entonces, que la gente sepa también distinguir, que puede hacerlo. Yo quiero pedirle el mapa. Y todo eso requiere de educación. Y eso es parte del trabajo de ustedes. De nosotros, pero también de lo que establece la ley y el plan de seguridad alimentaria y nutricional. En las escuelas hay que hacer educación nutricional. Los niños desde la primera infancia tienen que aprender a alimentarse con responsabilidad. Hay que enseñarlos a ellos a que sean responsables, a que no quieran comer comida, como se llama, ultraprocesada o comida chatarra, sino que elijan entre una comida chatarra y una fruta, comer la fruta, porque lo han aprendido en la escuela y forma parte de su rutina, de su vida diaria. Incluso el tema de la disposición, conservación, los desechos de los alimentos, los alimentos que votamos, que votamos muchos alimentos. O sea, mientras a uno les falta, hay gente que vota alimentos. Bueno, el tema, sí, ese es uno de los temas más graves. Con la cantidad de alimentos que se pierden, por ejemplo, solo en Estados Unidos, se podría alimentar a todas las personas, a los 38 millones de personas que en América Latina están pasando hambre. Pido el mapa que le mandaba rápidamente al director, el mapa, ahí tienen ustedes, el mapa del hambre, que es en las provincias que está enfocado, el trabajo de la FAO, que fueron ustedes que difundían esta imagen. En el rojo, por supuesto, es alerta y lo peor que le puede pasar a una sociedad, a un pueblo, es decir, estamos creciendo, tenemos una economía chévere, estamos muy bien, pero que haya entre nosotros cualquier persona con hambre. Justamente no podemos pensar porque en el gran Santo Domingo no haya una situación de hambre que el país está. Aquí escogieron, ustedes escogieron esta, que serían como las más graves. Las más graves. Pero los datos en el país, en sentido general, en este momento, en el último informe de la FAO del año pasado, es que tenemos un 13% de personas en situación de subalimentación. Y esto, en cifras absolutas, es 1.300.000 personas y es una cifra inaceptable aún en este momento en el país. Y saber, por ejemplo, en los niños, que usted le ve los ojos más grandes que la cabeza, ese tipo de desnutrición crónica, que no hay manera después de resolverlo cuando sean grandes. No, exactamente. No hay manera. El que pasa hambre chiquito, no hay manera de resolverlo grande. Tiene que comer bien. Y las mamás y los papás y las familias saber qué significa comer bien. No hay niños brutos ni niños inteligentes. Esto viene por el tema de la alimentación. Y por eso tenemos que plantearnos un país donde haya una distribución de la riqueza distinta. Porque tenemos un país rico. Lo que pasa es que hay mucha desigualdad realmente en el país. Una distribución inequitativa de los recursos. Y por eso hay que pensar en políticas públicas, en políticas fiscales, que realmente hagan que haya una redistribución distinta de la riqueza. Guadalupe, muchas gracias. Nos vemos el viernes, por lo menos para comenzar. Que ustedes vengan y les den un poco de ánimo a esos muchachos. El viernes estoy con los jóvenes que vienen, que vienen designados por la FAO. Hoy nos enteraremos cuáles son. Los que no hayan ganado igual nos vamos a acercar. Yo les he dicho, ellos pueden estar en redes sociales, tener mucha presencia. Ahí se aprendió, se trabajó y se disfrutó. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias por el gesto de confianza de la embajadora para América Latina y el Caribe. De la FAO es este acuerdo de este programa y nos permitirá tener cinco programas hablando de estos temas que tanto le importan a la gente. Aquí nos encontramos el lunes. Y yo lo que les deseo es que descansen y que sean felices. Que le hagan la vida ligera a los demás en la medida de lo posible.